Sí, realmente, mirá, yo, Sergio, no tenía conocimiento de eso, porque la gente realmente se tiene que arrimar al municipio, ponerme en conocimiento a mí. Bueno, después... O quizás es más directo a Agua del Norte. Es lo correcto, porque eso realmente no depende de nosotros, la presión de agua. Yo recién me acabo de comunicar con el ingeniero Acosta por el tema este, que hay poca presión de agua. Y él tampoco sabía. Yo lo que quiero es a la gente, a la comunidad, o a cualquier barrio que tenga esa clase de problema realmente. En primera parte, si depende del municipio, que vengan para acá. Y si depende de Agua del Norte, que pongan en conocimiento ya en Agua Norte. Pero la gente se va a los medios a comunicar, pero en los medios también que ellos lo publiquen, lo informen, pero ellos tienen que poner en conocimiento a la gente que realmente les puede dar solución, ¿comprendés? Así que yo le pido a toda la comunidad, yo como te digo, Sergio, te vuelvo a repetir, que acabo de hablar con el ingeniero de Acosta, y me ha dicho que me va a dar solución. Pero eso depende de Agua del Norte. También dijo que desconocía el tema. Por la misma razón, eso es lo que te quiero decir, la problemática que surge en cualquier barrio del pueblo, tiene que ponerme en conocimiento. En primera parte, si corresponde a Agua del Norte, que vaya a Agua del Norte, aquí en la Avenida Lén. Y si no que, si me corresponde a mí, yo estoy a disposición para darle la solución, siempre y cuando la tenga la solución o la posibilidad de solucionar, pero si la gente te va directamente a los medios, bueno, por ahí uno no tiene conocimiento, porque realmente el ingeniero de Acosta y Mechoquiel no sabía nada, no sabía nada porque la gente se dirige, te vuelvo a repetir a los medios y quizá no al lugar que corresponde. ¿Cómo del barrio Juan Pablo II, segunda etapa? Así es, sabemos de que por las temperaturas, elevadas temperaturas realmente que se están dando en el último año, en el último tiempo, hay problemas de agua, hay problemas de agua. Y también le planteé al ingeniero del tema del barrio este, según la tablita que le llaman, que están todos ya los quipuestos, todas esas cosas, y bueno, me ha dicho que para esta semana o la próxima semana solucionamos el problema definitivamente. Bueno, yo también quiero creer que sea así, porque por ahí me dicen una cosa realmente y por ahí no se cumple o no se puede cumplir, o por X problema, pero bueno, la esperanza es de que esta semana, más seguro la próxima, vamos a solucionar también el problema de esa gente, de ese barrio, de ese pequeño barrio, ¿no?